Música Los sonidos como los olores generan asociaciones y estados de ánimo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces un olor o un sonido nos empuja por el túnel del tiempo a la infancia, por ejemplo? Exacto ¿No? O sea, vos decís, el olor de la comida que decía mi abuela, o escuchás y decís, wow, vos sabés que tiene la voz igual a, o tal sonido, o una canción que te manda de viaje a la adolescencia o a un momento de una relación Entonces, claro, más allá, por supuesto, de que en el caso de un conductor de la talla de Andy está su palabra, su pensamiento y su manera de conducir y dirigir el programa Pero es cierto que hay en el aire, cuando falta un sonido, cuando falta algo de eso, hay algo que es distinto, que es extraño Y que a veces, digamos, nos invita a ver, bueno, cómo ocupamos esos espacios con sonidos nuevos Es una experiencia interesante también, digo, ver cómo ante la ausencia de algo que forma parte casi de la musicalidad, sobre todo en un programa de radio, ¿no? Es decir, cómo el resto podemos llegar a ir ocupando esos lugares que es como decir, mira, hoy no vino el guitarrista Entonces, bueno, a ver, qué toca el piano, qué toca el violín, qué toca esto, cómo hacemos que esto sea una hermosa música, digamos, con un sonido diferente Cada uno de nosotros, siempre en un grupo, vos lo sabés bien, se distribuyen de manera consciente o inconsciente diferentes roles ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros pasa y ocupa en un grupo un rol que, en la medida que el grupo evoluciona, esos roles se van estableciendo de un modo Te diría hasta más o menos fijos, ¿sí? Pero vos sabés que se van a establecer, vos decís una familia Uy, che, cuando venga el tío fulano, no hablemos de esto, porque viste que él se pone de esta manera Es el que rompe la fiesta Vamos a esperar que venga, venganos, viste, hablemoslo con él Claro, o el otro, qué bueno que viene, que este es el que le da, el que pone humor, o el que pone... Espera, hablemos cuando venga mamá, porque viste que ella nos escucha, depende Pero cada uno de nosotros va ocupando un rol Son roles que son necesarios en el funcionamiento de un grupo, por eso se dan esos roles Y por eso alguien los establece y los toma, porque son roles necesarios Bueno, cuando alguien falta, ya sea porque se va de viaje, porque no está en ese momento O porque, desgraciadamente, no volverá más porque se murió Ahí queda, diría Cortés, un espacio vacío Y ese rol tiende a ser ocupado Vos vas a ver que es muy común, por ejemplo, esta escena Suponete, muere un padre Y ya la primera comida, la primera cena, alguien le dice a alguien Sentate vos en la cabecera Uh, claro Es decir, el lugar de papá, sentate vos, mira, ahora es tu lugar Uno al principio puede quedar ese lugar un poco vacío y es hasta angustiante hasta que alguien va y se sienta ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir, bueno, a ver, ¿quién va a ocupar este rol que para nosotros es importante? Entonces, yo concuerdo totalmente con lo que vos decís, Harry Alguien no está y vos decís, bueno, a ver, el lugar de... El racionalista que está en contra de todo, diría Andy Que hay que ejercer Harry, el día que Harry no viene ¿Quién lo ocupa? Porque ese lugar es funcional y atractivo para el programa El lugar de humor, de sopilante, de lisi, el día que no viene ¿Quién lo ocupa? Nadie El lugar de Evelyn Me encantó No sé qué vamos a hacer ese día Claro, Evelyn, que sigue consumar son tu vida que le trae Pará, Gabriel, pero ¿qué pasa si Evelyn quiere cambiar de rol? ¿Vale cambiar de rol? ¿O el sistema te chupa y te impide cambiar de rol? Eso está buenísimo lo que decís Porque ocurren las dos cosas A veces lo primero que ocurre es que a alguien no le gusta el rol que le dieron Esto pasa en una familia, en una pareja, en el trabajo Viste, vos podés decir en un trabajo Che, mirá, todo muy lindo, ustedes se divierten mucho cargándome A mí no me gusta Claro A mí no me gusta este rol de ser, viste Como decías vos, Harry, el chico expiatorio O, viste, hay una técnica en actuación que es la técnica del clown ¿Sí? Donde hay, por decirlo de alguna manera Hay un bueno y un malo Quiero decir, hay uno que pega cachetazo y uno que lo recibe Y esto genera una cierta gracia, se ríe de uno Esto que se estudia y que funciona, funciona Porque en la vida también ocurren este tipo de cosas Entonces vos agarrás a alguien y dices Bueno, este lo vamos a cargar Y nos divertimos todos Bueno, por ahí esa persona no se divierte En una época esto no se estudia Ahora se le llama bullying Claro, claro Quiero decir, bueno, ustedes se están divirtiendo de alguien que no se está divirtiendo A veces es, según el rol que te toques, divertido Y a veces es una carga Porque imagínate, a veces no te ponen en el lugar de la peor de todas Sino en el lugar de la mejor de todas De la salvadora De la que siempre tiene que tener la respuesta De la que todos cuando hay algo te miramos a vos Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Ese lugar, digamos, de liderazgo permanente Y también es una carga, es un peso Y a veces alguien puede decir Ya, la verdad no tengo la menor idea Hoy no estoy para cumplir esto Que en un trabajo es difícil Porque si sos el gerente, el presidente de la empresa El conductor del programa Asumís que este es tu rol Y lo tenés que llevar adelante Pero en grupos que se dan naturalmente Amigos, compañeros de escuela Pareja Amigos, compañeros de escuela 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 Amigos, compañeros de escuela